hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que estén aquí de nuevo mirando mis vídeos el día de hoy voy a preparar unos camarones que se llaman a la diabla les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar aquí tengo dos libras de camarones ya limpios miren aquí tengo los chiles son cuatro chiles guajillo un limón cinco ajos pimienta tres chiles puya un cuarto de cebolla aquí también tengo achiote un chile ancho tengo seis chiles de árbol también si no quieren ponerle mucho picante al camarones le pueden agregar menos chiles aquí también tengo sal también le pueden poner sazonador de pollo o de camarón miren hoy voy a cocinar con este aceite es de coco a ver cómo me queda la comida voy a agregar los ajos para dorarlos y también la cebolla voy a agregar los chiles estos quiero que queden blanditos suavecitos para poderlos licuar le puse media cucharada de pimienta y media cucharada de sal también le voy a poner un poco de agua y ahora le agrego el achiote esto es para darle sabor y lo voy a tapar miren estos chiles ya están ahora lo voy a licuar los deje mucho tiempo este licuando ahora lo voy a poner en la cacerola ya no le puse aceite porque ya le había puesto esto voy a esperar que herva ya que esté hirviendo le voy a agregar los camarones esto lo revolvemos para que se les penetre muy bien la salsa que hice y lo voy a tapar miren esto ya está los deje más o menos como unos cinco minutos porque no quiero que se pongan duros los camarones ahora lo voy a servir en un plato y les voy a enseñar cómo me quedaron miren este fue todo si quedaron picosos es porque eran seis chiles de árbol que le puse bueno hemos llegado al final del vídeo espero que les haya gustado si les gustó comparte mi vídeo en sus redes sociales no se les olvide suscribirse y muchas gracias por apoyarme que dios los bendiga donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima bye y